Namasté, yo soy Oscar Quintero y te doy la bienvenida a que nos encontremos en el tapete para un poco de desarrollo de la conciencia a través del movimiento del cuerpo. Mi programa Balance Consciente está diseñado para evitar los malos hábitos que pueden perjudicar tu práctica y vayas directo a lo que funciona, con ejercicios específicos para cada postura que te permitirán un avance progresivo de manera segura y eficiente. Inscríbete ya y profundiza en el desarrollo de tu práctica.